Tras la confirmación de Ronald Ramos, el chico no te rayes como parte de la cuarta temporada de Bailando por un Sueño, otra popular figura que se convirtió en un boom en las redes sociales, como es Pamela García, más conocida como La Nada Que Ver, llegó hasta las instalaciones de Red 1 para apoyar a su compañero. Estoy muy contenta de que vos estés aquí ya bailando por un sueño, en haberte conocido así en persona. Llevo a estar contenta, me gustaría formar en Bailando por un sueño. Los dos personajes que han sido el blanco de críticas durante los últimos meses unen fuerzas. Sí, como es Vanessa, igual yo apoyarla, sí, él era la primera que ha sacado, nada que ver, y luego yo, sí, igual apoyarla y tal vez si quiere formar parte igual de Bailando, también tiene mi apoyo. Está bonita Pamela. Pero no es que se rebe así pues, ya, colocando así hermosa, no es así, ya. No hay que ver que vos me digas eso. Pero al parecer algo más que apoyo fue lo que nació en esta pareja, puesto que Ronald no desaprovechó la oportunidad de hacerle una invitación a su nueva amiga. No, Pamela, te invito a salir a comer algo, no sé, ya. ¿Aceptabas, Pamela? Invítame a comer una jiba, unos helados. Coincidiendo en edad, en frases virales y ahora en lugar, ¿será este el inicio de una relación más allá de la amistad entre ambos? Yo te digo que cuando el río suena es porque viene una banda en canoa, Jime. Y a mí se me ocurre que esta podría ser la próxima pareja, la pareja 22, porque él sí está confirmado. Ella vino a darle su apoyo, pero se me hace que tiene ganas de quedarse y la gente puede empezar a opinar en las redes si esta podría ser la pareja 22. Estoy segura de que las redes sociales lo deben estar apoyando desde este momento. ¿Qué tal una pareja así como esta? Una pareja de redes sociales, porque se volvieron en todas partes del mundo. Los más famosos de todo el país. No solamente el país, internacional, porque se lo veía por todas partes, de verdad. Por favor, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Estás nerviosita también. ¿Pero nerviosa para estar al lado de él o nerviosa de estar aquí en el show? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Pamela? Un poco nerviosa. ¡Nas que vas! Pero contestame, ¿nerviosa por qué? ¿Por estar aquí en el show? Sí. ¿Y por él? Puede ser. Pamela, ¿vos tenés alguna relación? ¿Estás en Lenovo y así algo? ¿Estás soltera? No. ¿No qué? No tengo ninguna relación. No, sigo sola, libre. ¡Súper feliz! ¿Cuántos años tenés, Pamela? Dieciocho. Dieciocho. ¿Y vos cuántos, Ronald? ¿Cuántos años tenés? Yo, diecinueve. ¡Eso, eso! Mirá cómo le cambia la cara. Hace ratito estaba tristando y todo, pero ¿cómo una mujer puede cambiar la cara a un hombre en dos segundos? La vida le puede cambiar, ¿no? Mirá. Oye, oye, ¿y cómo es lo del pacumuto de jiva y eso? ¿Querés ir a comer pacumutos de jiva? Si aquel me invita, obvio que sí. Bueno, por favor, la frase célebre primero de Pamela. Adelante. Dale, Pamela, decilo. ¡Dilo tuyo! La frase mía es... ¡No es que va! ¡No es que va! Ronald, por favor. Su gracia. Pero no es que te reís así. ¡Eso! Riendo, riéndote. ¡Ja, ja, ja, ja! No es así. Vas de cupar, carnal. ¡Eso! Aquí con nosotros pueden apoyarlo. Apóyenlo en las redes sociales. Pueden ir ahí con Sebastián. Vayan para allá. Pueden ustedes apoyar en las redes sociales esta pareja. Para que sea la pareja 22. No sé, el público es el que decide todo en este programa. Ay, ya me puse de buen humor, de nuevo. Sí, se pasó todo. Se pasó absolutamente todo. Bueno, me traen un sobre. Muchas gracias, señorita. Este es el sobre con las cuatro parejas...